Tenemos medidas vigentes que restringen la movilidad de vehículos y de personas. A partir del día de mañana, 3 de enero, empieza a regir nuevamente el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. De igual forma, el pico y cédula para el día de mañana, 3 de enero, números impares y así sucesivamente, impares, pares, impares, pares. El día 8 de enero tenemos toque de queda desde las 10 de la noche hasta el próximo 12 de enero a las 6 de la mañana. Es muy importante que sigamos acatando, respetando lo dispuesto por el decreto distrital 320 que ha emanado el señor alcalde distrital con una sola finalidad, garantizar la salud y la vida de los barranqueños. Hemos dispuesto todo lo necesario para garantizar el registro y control a través de unidades de policía, de ejército nacional y de tránsito distrital para velar por el cumplimiento de estas medidas que solamente necesitan el uso y el manejo responsable de las personas en Barranca Bermeja. El uso de la pólvora no está permitido en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Evitar las aglomeraciones de personas. Seguimos en pandemia. No son tiempos de salir a pasear, hacer paseos de olla o ir al río. Eso está terminantemente prohibido. El ideal es que podamos continuar celebrando en estos días de guarda de descanso desde nuestras casas con el núcleo familiar. Gracias.